otra cosa otra cosa llevo dos años casi que yo no gasto dinero casi porque yo no estoy generando ustedes lo saben que no saco casi música y si la saco pues poquita pero tengo tanta y tanta música que viene mucho dinero así que me van a ver comprando muchas cosas no se molestan papi si ya no es Diosuna te lo dijeron los dioses acuérdense que antes de ser dioses somos ovejas somos ovejas que somos dioses si me comentas algo negativo en mi Instagram te voy a bloquear porque yo soy un chamaquito bien positivo que lo único que promuevo en mi Instagram son cosas buenas te voy a bloquear porque eres un tipo malo o una tipa mala te voy a bloquear y no me vas a volver a ver en Instagram te vas a tener que hacer una cuenta nueva y si me comentas en la cuenta nueva de nuevo te vuelvo y te bloqueo